Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. México dijo que no irá a la contracumbre que propuso la Argentina alternativa a la cumbre de las Américas. Bueno, un poco para manifestar el claro desacuerdo con que no estén presentes en la cumbre de las Américas Cuba, Venezuela y Nicaragua, Alberto Fernández propuso armar una cumbre paralela en Estados Unidos, pero paralela a la cumbre de las Américas. Digamos, en una clara desobediencia a Estados Unidos, a la política exterior norteamericana. Creo que el haber reclamado la presencia de parte de Alberto Fernández de estos tres países es un gesto de una enorme dignidad con la que estaría muy orgulloso Néstor Kirchner. Me parece que es un gesto que hay que rescatar, un gesto potente que hace que, bueno, que la voz de aquellos que buscan la unidad latinoamericana a la hora de disputar el interés al imperio, se haga escuchar. Y la verdad, lo veo con orgullo. Alberto elevó en estos días el impuesto a las ganancias, el piso, a una suma muy importante, cercana a los 275.000 pesos. Una cifra que protege a 1.200.000 trabajadores que con el aguinaldo, es a la capa más alta de ingresos, estarían pagando injustamente el impuesto a las ganancias. Bueno, una medida que hay que celebrar y saludar. Y, bueno, habría que en esto ser muy concretos, ¿no? En estos días pasó algo muy interesante. Salió Guzmán a decir que quiere segmentar las tarifas, quiere que todas las tarifas de servicios públicos dejen de subsidiar por parte del Estado a los sectores más ricos. No entiendo por qué un country de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano o los barrios ricos del norte de la ciudad tiene que ser subsidiado. El otro día un señor de Recoleta, compañero de militancia, abogado nuestro, trabajador de esta casa, decía, yo pago en Recoleta 300 pesos de luz. Digo, tampoco puede ser eso. Me parece bien que se quiera segmentar. Habrá que ver cómo es la forma de proteger a los más débiles y a los sectores medios. Pero, bueno, me parece que está bárbaro que por estas horas se esté pensando en este tipo de medidas, ¿no? Me parece que desde algún lugar se va bajando el tono al debate interno. Me parece que el debate político adentro del frente de todos es un debate necesario al cual no hay que sacarle el cuerpo. Y me parece que es un debate que tiene a veces picos muy altos que se debe hacer con mucha prudencia, con mucho tacto, sin dejar de decir lo que uno piensa. Me parece que esas hordas de estúpido fanatismo empezaron a bajar un cambio donde uno decía donde uno decía mira, a mí me parece que tal cosa y aparecía como voz disidente rápidamente era tildado con palabras muy imprudentes como traidor o cosas por el estilo, ¿no? Por eso me parece importante que por estas horas actuemos todos con mucha prudencia sin dejar de debatir y yendo a fondo en las cuestiones que nos diferencian. Hay un tema que quedó picando nosotros con el juez Ramo Padilla de alguna manera postergamos la marcha que íbamos a hacer el 24 de mayo pero queremos relanzar esta pelea porque estamos convencidos que no va a haber cambio económico y que no van a prosperar los mejores proyectos como el de grabar los 400 mil millones de dólares fugados al extranjero por el macrismo y sus secuaces o el impuesto a la renta extraordinaria no van a prosperar si bueno no cambia la justicia porque eso puede ganar en el Congreso y puede perder en el Poder Judicial con jueces como Busto Fierro el juez federal de Córdoba que rápidamente pueden declarar estas medidas inconstitucionales como piensa hacerlo ahora con las retenciones ahí tiene preparada Busto Fierro una decisión en este sentido por eso me parece que que son horas de de alentar el debate interno fortalecerlo Alberto en su ordenamiento de la economía y en su pelea con los grupos de poder y de esta manera ir consolidando lo que creemos va a ser un gran año para la Argentina yo vengo diciendo a quien me quiera escuchar este vamos a tener en agosto una inflación entre el 3 y el 4% a partir de ahí la proyección anual a partir de ahí pasa a ser sustantivamente menor que los 53 puntos que nos dejó Macri es increíble que el domador de reposeras y sus socios que nos dejaron entre la deuda con el FMI y la deuda con los acreedores privados más de 100.000 millones de dólares de deuda fugado íntegramente al extranjero por estos ladrones estos tipos que además nos dejaron 53% de inflación el el mismo macrismo que congeló y reprimió a jubilados y trabajadores durante cuatro años hoy esa misma basura esa misma porquería hoy venga a mostrarse como alternativa electoral este o que aparezcan tipejos como mi ley que te dicen te insultan a la política y plantean la destrucción del estado pero que se callan la boca este a la hora se callan la boca a la hora de de este hablar contra las corporaciones contra los patrones eh contra los bancos y contra el imperio digo es claramente mi ley un buitre financiado por el grupo black rock dicen que 100 millones de dólares pusieron en la campaña de mi ley que es un nada son unos pesos para un grupo cuyo patrimonio neto es de cuatro billones si con ve de burro cuatro billones de dólares por eso que cada mañana en radio rebelde estas editoriales sirvan para empujar el debate que tengamos un fuerte tono asambleario y bueno acá estamos todos contestes de decir lo que creemos que hay que decir un abrazo enorme que hay que decir